10 Pasa a sacar la pelota a tiempo Mesías, cuidado que le pone velocidad, tiene opción sobre izquierda, sigue Águila sobre ese sector El tiro Gol Águila Oliveira, se le fue el balón a Cristian Reyes Águila 2 Mr. Bos a cero Usted lo definió muy bien, el gol, se le fue la pelota al arquero Aquí está, mirá, primero el arquero y luego el defensor, mirá donde pasa, entre el poste y él Ahí apareció el brasileño, metió el zapatazo pegadito al poste cuando la marca era de Salvador Corea José Gureira de Sousa, segundo gol en torneos cortos Gracias por ver el video Gracias por ver el video